de los votos y registrar los votos a tiempo. Creo que es muy importante respetar al Pleno, respetar la ley, respetar el derecho que tienen las senadoras y los senadores de emitir su voto. Pero yo le suplicaría que también sea estricto con los votos que aparecen en el tablero de senadores, senadoras, que no está del todo claro si están presentes o no, porque eso acaba de ocurrir en la votación anterior. Entonces, imagínense nada más una senadora, senador, que dice consígnese mi voto porque estoy presente y se consignan votos de senadores que no están presentes, perdón, pero el mundo al revés. Le pediría que tomara cárcel en el asunto y que respetemos la institucionalidad y los votos del Pleno. Muy bien. A ver, siendo totalmente atendible lo que se está planteando, quiero informar a esta soberanía que los votos que se hacen fuera de tiempo quedan testimonio, tienen testimonio, quedan como testimonio en el diario de debates, pero no entran dentro del cómputo de la votación que se hace en su momento. Es así, es así, informo que es así, pero de cualquier manera esta mesa directiva se compromete a presentar un acuerdo que inclusive pueda contemplar… Cerrado el tablero, sólo va al diario de los debates, un voto extemporáneo. Es así.